Me pondré en contacto con el jefe. Bien, Max. Agente 86 llamando a Control. Conteste, Control. Hola. Habla Control adelante, Max. ¿Puede oírme? Puedo oírte con toda claridad. Bien. Escuche, jefe. Carson tuvo la idea de colocar un teléfono en una revista. Felicítelo de mi parte. Se lo diré, Max. Pero la próxima vez, dígale que use un número más reciente para evitar sospechas. Este tiene la foto de Ronald Reagan en la portada. Bueno, una foto de Ronald Reagan es de actualidad. Sí, pero no bailando con Betty Grable. Max, ¿estás en tu puesto? Sí, jefe. Estoy en la esquina sudoeste en la avenida 41 observando la construcción de un edificio de 42 pisos. Estás en la esquina noreste y es la avenida 42 y el edificio es el de 41 pisos. ¿Max? ¿Max? ¿Por qué has dejado de hablar, Max? ¿Para qué quiere que le hable? Me rebate todo lo que le digo. Max, otros tres edificios levantados por la compañía Jericó han explotado misteriosamente después de ser terminados. Esos edificios fueron ocupados por agencias de nuestro programa espacial. Tenemos que descubrir cómo es que caos ha volado esos edificios para impedirlo. ¿Han descubierto alguna cosa? No lo sé, 77. Aún no se comunica. Está arriba del edificio inspeccionándolo. Debe ser el agente 77. Ahora se está comunicando, jefe. ¿Y bien, Carlos? Tenía razón, señor Josué. Ese hombre no está registrado como inspector de edificios. Es un agente de control, sin duda. Deshazte de él. Será un placer. ¡Oye! ¡Ahí va eso! El agente 77 dejó de transmitir. ¿Por qué? ¡Max, mira! Espere, jefe. Creo que viene bajando. ¡Sas! ¿Por qué no sigues hablando? Oh, Max. ¡Qué lástima! Sí. El cemento de la acera estaba fresco.